Ella quiere que lo goce, me llama a sus más de las doce Lo disfruta en muchas poses, empezamos con más de un roce Ella quiere que lo goce, me llama a sus más de las doce Lo disfruta en muchas poses, empezamos con más de un roce Me toca, me mira, yo soy un salvaje, le escribo esta rola Le rompo el traje, se acabó rápido, me tiene coraje Con ella está ahí, si no existe blindaje Solo quiere puro sexo, le encanta el proceso Me pide más de un beso, baby, dame todo eso Slowly baby, slowly baby, slowly baby, ella quiere Slowly baby, slowly baby, slowly baby, me pide Slowly baby, slowly baby, slowly baby, ella quiere Slowly baby, slowly baby, slowly baby, ya A las baby les encanta como las meto yo Solo quieren pura joda, no quieren nada de amor Le encanta la acción, que la cambie de posición Me save tanto en esta rola que ahora quiere sin condón Tu puta quiere mi verga, tu niña quiere mi sentia La que tiene ya no la aprecia, peleame, perro verás mi potencia Son cosas del trap y te metes conmigo Son cosas del trap, reviento mi estilo Cállate puta, tú no me hables, chúpamela y deja que cante Ella quiere que la meta y no una frase completa Ella quiere que eres duro, le encanta mi bicho en su culo Perras vienen a verme, esas perras quieren tenerme Esos falsos deben temerme, que esta bala puede caerles Ella quiere que lo goce, me llama a su más de las doce Lo disfruta en muchas poses, empezamos con más de un roce Ella quiere que lo goce, me llama a su más de las doce Lo disfruta en muchas poses, empezamos con más de un roce Yo, yo, ey, Johnny Stiles, perra, mímalo, Tony Gaines Lil Riffle, yo, cosas del trap Tony, 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 Tony Gaines